...unidades, es decir, que le batearon por ahí de... Bajo la producción de Mario Erunes, todo un gran equipo, lanzamiento, batazo, sólido, la pelota de imparable por el rumbo del Jardín Central. Lignetazo candente, sólido, bonito, sabroso, crujiendo la bajagua. Y sigue la mata dando, los yaquis. Aficionados metió en promedio por juego, 15 mil, por un buen número el año pasado, lanzamiento, batazo, ahí hasta el primera base, batallando, la tiene la orvidades, la tiene el intermedialista, el tiro rumbo al inicial, quieto en primera, un mundo de problemas para el inicialista Roberto López, en primera instancia. Siempre viviendo muy contento el béisbol, sale roletazo, se le escura la pelota al primera base, se estampa contra el umpire, bueno, pues aquí está Víctor Mendoza, creo yo que va a ser su tercer... No ha sido el hombre que llegó prácticamente, Julio Mendoza, como quinto tolete, bueno, te da esa oportunidad, batazo de Mendoza, vamos a ver, va a traer esto al menos una carrera, pisa ya el Pentágono, lo hizo el primer auto. Creo que sí, y que de malo tiene eso, hay que darle gusto al gusto. Aquí está la línea por parte de Mendoza, la pelota está cayendo, buena de hit, dobla por la segunda base, Paulo Orlando, y va a ir hacia la tercera, responde Víctor Hugo. Resultanes conecta a hit por el derecho, y viene a batear ahora. Era digno de reconocerlo cuando aquí conecta línea hacia el derecho, Víctor Mendoza, la pelota está cayendo, buena de hit, le ponen los frenos al Cacao Valdez en la segunda, y es que rápido... Con el disparo hacia el plato y el batazo, que va de hit al lado izquierdo. Responde Mendoza, los yaquis tienen, ahora, al Cacao Valdez por boletos, se envasó corriendo. Un abrazo para Juan Delgadillo, si nos está escuchando, sí, claro, en gran medida el que metió a los charros en esa primera temporada, la final con Culiacán. Imparable hacia la bata contraria de Víctor Mendoza. Mira, Víctor, cómo le está bateando. Bueno, Juan Pablo Orabas lleva 13 retirados. La entrada recibió imparable de Víctor Mendoza en la segunda, y ahora le vuelve a pegar imparable en la octava. Ese es Víctor Mendoza. Cómo se le ha complicado.